El campeonato ecuatoriano de fútbol en Riobamba, los de Olmedo recibían a los eléctricos, primer tanto del encuentro, Henry León Con algo de complicidad en el guardameta, al cierre del primer tiempo, Ener Valencia Es el que colocaba el empate, 1 a 1 para Emelec, también después de un tiro de esquina Pero Andrés Vinuesa, el joven atacante desde fuera del área, con este importante remate, da la victoria al equipo riobambeño